¡Suscríbete! 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 ¡Deja de murmurar a ese juguete! ¡Ja! ¡Ahora bajaremos al valle! ¡Sígueme! ¡Ok! ¡Camina como el que monito! ¡No mames, cabrón! ¡Ja, ja, ja! El exterior puede ser peligroso, Eloy. No puedes separarte. Debes hacerme caso. Lo sé. Mira, aún tienes rasguños por la caída de ayer. Es que me dio un señor putazo, güey. Toma esta bolsa de medicinas. Y te enseñaré cómo llenarla. A ver. ¿Labrino o algo? ¿Ves esa planta de ahí? Es un arbusto medicinal. Recoge sus vallas y mételas en la bolsa. A ver, que recoja las vallas y me las meta por la cola. Ok. Ahí está. ¡No mames! Todo el ramito agarré, güey. ¡No mames! ¡Qué asco, güey! ¡Sí, señor! ¡Lo que tú digas! Este valle es solo parte del abrazo de la madre. ¿Abrazo? La tribu Nora protege estas tierras y mantiene a raya las máquinas más peligrosas normalmente. ¡Ah, mira! ¡Qué diversión! Oye, ¿y no te gustaría caminar más rápido, güey? Porque ya me aburrí de estar aquí tan despacito. ¡Por favor! Río abajo encontraremos un rebaño de máquinas y te enseñaré cómo se caza. Pero... ¿Son peligrosas? Todas las máquinas son peligrosas, Eloy. Debes respetar su poder. Ok. Pero estaré a tu lado. No, pero igual, o sea... Estoy chiquita, ¿no? O sea, no deberías de... De... Pues... Arriesgarme así, güey. Y si te prometo ya no escaparme nunca, güey. Mira, ya es que me está enseñando a cazar porque me dices... De todos te vas a escapar. ¡Ay, cabrón! ¿Qué, güey? ¿Cómo verga sabes, güey? Ok. ¿Pero cómo sabes que viene una hierba, güey? Una, perdón... Una máquina. ¿Cómo sabes que viene una hierba, güey? A matarnos, güey. Ahí. Que no te vean. No, Eloy. Esas máquinas se llaman vigías. ¡Qué chiquitos! Debes aprender a evitar su mirada para sobrevivir en el exterior. Ok. Te enseñaré. Te escucha bien y haz lo mismo que yo. ¿Puedo hacerlo? ¡Quieta! Espera, te pase. ¿La ataco ya? No te levantes. Y sigue mejor ese camino hasta la hierba alta. Ok, ok. ¿Pero me levanto ya? ¡Las mato! ¡Las mato! ¡Las mato! ¡Ah, mira! ¡Hay un ojito allá arriba! ¡Aquí sí, sí! ¿Pueden ver o no? Otro. Deja que pase. Pero me voy a poner atrás de ti porque me da miedo, eh. ¡Las mato! ¡Las mato! Tú dime y la mato, eh, señor. Ven, por aquí. Mientras más espacio te muevas, menos ruido harás. Y agachada serás más silenciosa que de pie. Ok, supongo que, pues, ya lo suponía, ¿no? Oye, qué corazón mueven las ramitas, güey. Espera. ¿Qué? Imaginen que tuviera una tarjeta gráfica súper chingona, güey. Lo tuviera todo en ultra. Se vería chingón, ¿no? ¿Y luego? Ese era el último. Sigamos. Pues vamos a seguirle, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Le seguimos, no, señor? ¿Ya me levanto? Es que me dolían ya las rodillitas, güey, de estar ahí. Agachado, ¿no? No pudieron verte ni oírte. Ok, güey. El símbolo, el sigilo. Muestra tu visibilidad. Vale, vale, vale. Oye, por cierto, ¿me cargas? Ya me cansé. Señor. Señor, ¿me cargas? Es que ya me cansé, señor. Mira. Ok. 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 Ignóralo. Somos marginados y él es de la tribu. A lo mejor no le gusta la tribu. Pues es un tonto. Vamos. Busquemos el rebaño. Oye, señor. Yo ya no quiero ser un marginal, güey. ¿Podemos buscar a Nandito? Por favor. Vamos por Nandito. Él nos puede llevar a un mundo mejor. Oye, esta niña se está cayendo sola, güey. Corre, corre y se cae, güey. Oye, Rost. ¿Tienes nombre de Rost con leche, no? Se llaman galopadores. Ok. Supongo que galopan, ¿no? Mira... Mira, aquí hay una plantita, güey. La voy a agarrar, ¿eh? ¡Fuera! 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 Pues sí Ok, pues sí, ¿verdad? Tienes razón, güey Oye, ¿puedo juntar todas estas pendejadas? Ahora quiero que busques rocas Que te quepan en la mano Ok, ok Que ya lo estoy haciendo, chingado Puedes explicarme bien Aquí hay otra y la voy a agarrar Me vale pito lo que digas, güey Aunque digas que así está bien, me voy a agarrar otra ¿Sabes por qué? Porque no me mandas Güey, no vayas tan rápido Güey, espérame Chingada madre, ya me perdí, güey Ay, mira, para curarme Güey, no te vayas, cabrón ¡Ey! Chingado, me abandonó Ahí está, ahí está, ya Ay, me había perdido como cuando El walker se perdió en el seguro En el hospital ¡Ya estoy maliéndome! Pero las rocas no las dañan, ¿verdad? No, pero pueden distraerlas Atraerlas a una trampa Ok Por ejemplo, ese vigía O lo eliminamos O alertará al rebaño Y saldrán corriendo Antes de tenerlos a nuestro alcance Ok ¿Alertarlos? ¿Cómo? Las máquinas hablan entre sí A menos que la silenciemos Primero A ver A mi señal Lanza rocas y atrae al vigía Hacia mí Espera a mi señal Ok Puedo esperar tu señal, ¿eh? Pero tampoco garantizo Que lo haga muy bien Ok Apunto la roca Con este Ah Arroja una roca cerca de mí Ok, ok Aquí Lo debo dejar presionado, güey Pensé que lo iba a seleccionar Uy, lo mataste, güey Ok Fácil, señor Fácil ese señor Pero qué tan seguro, güey Así como que del 1 al 10 ¡A la madre! Me rompí el tobillo de niña, cabrón Bueno, pero primero voy a agarrar esto, ¿eh? A ver Vamos a recolectar las piezas, güey A mantener, güey Esquirlas de metal y chispitas tengo Aquí, mira Aquí hay plantas ¿Quieres que agarre de aquí, güey? Entonces Porque soy la onda, güey Vale, la agarro Agarro esta, güey Agarro esta, güey Usa los tallos para las astas Y las espirnas de metal para las puntas Ok, a ver Entonces presiono este botón Y dice aquí Selecciona Usando la, güey Mantén A Crear ¿Otras? Ahí está Nunca te quedarás sin flechas Si sabes fabricar lo que necesitas Ah, ok, ok, ok Me parece Vamos a usar esas flechas Ok ¿Pero qué tanto quieres que te siga? Ah, se me había olvidado esto Mira, tengo el poder de mirar A través de las cosas, güey Como el Baiman Ok, ok, ok Vale Vale, vale ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Es vulnerable Como el ojo ¿Se te ocurre alguno más? Puedo hacer trampa, ¿no? Marcar objetivo con RT Ok ¿Es un punto débil? Sí ¿Cómo lo supiste? Usa trampa El dispositivo Me lo enseñó Ese juguete Basta de tonterías Ahora Acaba con ese galopador Apunta al ojo O al depósito Y se ataca Prepárate para moverte Ok, ok, güey Ok, güey Mantenerte mientras apuntas, güey Vale, vale, vale Puedo hacerlo, güey Puedo hacerlo, puedo hacerlo, puedo hacerlo Puedo hacerlo, güey ¡Otra vez! Ay, soy la onda, güey Soy la super mega onda, cabrón Aunque estoy pensando que debería jugar con mouse y teclado Tal vez, güey Porque eso de apuntado va a estar cabrón, güey ¿Viste que lo maté? Lo mató Sí, güey, me la rifé, de hecho No, güey, yo digo que me la rifé, la neta ¿Qué fue eso? Ese chico El de la senda de los valientes Pero, ¿a dónde? Ok, güey, güey Espérame, espérame Estoy chiquita No corras Estoy chiquita, güey No mames Aunque también estás corriendo bien despacito Gracias por respetar mi estatura Corre, corre Eylo, y córrele Sigue el rostizado ¿A dónde vamos, rost? Solamente empecé a correr a lo pendejo atrás de ti, güey Vamos, vamos Corre, 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 corre Corre, corre, corre por el boulevard Corre, corre, corre Sin mirar atrás Corre, corre, corre Por el boulevard A ver, ¿qué hay aquí, güey? ¡Uy! ¡Baliste, madre! ¡Te vas a morir a la verga! ¡No! ¡Ya baliste, güey! No puedo hacer nada Es cuestión de tiempo Para que las máquinas Encuentren al chico Y lo maquen a patadas ¿Podemos ver? Pero si disparo Provocaré una estampina Y morirá aplastado Pero ve las rutas que sigue Basta ya de cuentos Ok De verdad Puedes cabullirme entre ellos No podrás Confía en mí, güey Pinche cara Hija de la chingada Ay, cabrón Me quitaste el arco Pinche vato pendejo Ay, cabrón Tírame el arco, ándale Ok Modo foco activado Ok No mames, cabrón No mames, cabrón ¿Y pa' dónde mierdas voy, güey? Ah, ok, ok Ahí está el caminito Mira, ahí está el caminito Ahí está el caminito Oh Sí me sigue el caminito Sí que sí Sí que sí, güey ¿Ese se da la vuelta o algo así? ¿Ese se da la vuelta? No, ¿ese se da la vuelta, güey? Date la vuelta, date la vuelta Güey, date la vuelta Con camin... Ay, eso, güey Eso, güey Tú camina, papá Tú camina, papá Tú camina Yo voy tranquilito No me ves, eh Yo voy tranquilito Yo voy tranquilito Y tú no me ves, eh Ok, güey Solamente hay que andar con cuidado Oye, no, vi su camino, eh Resaltar rastro Con RB Ok, ok Ok, güey De cada uno, eh A ver, deja marcarme ya Deja marcarme Deja marcarme Y ahí voy Ahí voy, ahí voy, ahí voy Debo ir con cuidado Que estoy yendo con cuidado, güey Está aquel Señor, güey Vamos a resaltarle su rastro A ver, güey Ese vato va a caminar por ahí Se va a detener por ahí En algún punto Está dando vueltas ahí en círculo, güey Ay, me voy a esperar a que camine más, güey Porque me voy a morir Es que ya me conozco yo, güey Siempre me muero de la forma más pendejísima Y ahora vamos a intentar hacerlo bien, güey Tengo que ver sus ropas Lo estás viendo, güey Cállate Sí, güey Sí, güey Cuando pase Vamos a pasar nosotros, ¿ok? Niña Niña, ¿estás oyendo? Cuando pase Pasamos, güey Con la mejor actitud Que se vaya, que se vaya Que se vaya el robotín, güey Que se vaya el robotín Vámonos Vámonos, recio Vámonos, recio No, hombre, cabrón Soy la riata, güey Ven Ven, ven ¿Cómo? Tú vente, güey Cállate, vergas Ven Ven, ven, ven Ven, ladronzuelo Ven, 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 ven Yo estoy chiquita, güey Pero confía en mí, güey Confía en mí Tú ven, güey Ven, ven, ven Tú cállate, ven No estás cagando el palo, eh Tampoco Ok, güey Ok, güey Va para allá Va para allá Muy bien, me parece Me parece, güey Que se vaya por allá Que se vaya por allá Vente, vente, ven Ven, ven, ven Ven, güey Que te calles Y que te vengas ¡Ven, cállate! Ven Ven por acá, güey Solamente confía en mí, güey Eso Ahí está, papá Me la rifé No confiabas en mí, anciano No confiaste en mí, anciano ¿Eh? ¿Qué tal? Esto No es un juguete Ok Me gusta que lo hayas entendido Por fin, eh Espera Que la madre la bendiga A ambos Uy Salvo la vida Solo quería Muchacho Sella tus labios Ok Son marginados Que culón, güey Y ella No tiene madre Que te valga Madre no, güey Ponte en paz, güey Vamos A corazón de madre ¡Ey! Y tú Le di un sope Ese chico no debió hablarnos Es contra la ley de la tribu No empieces, niña Volvamos a casa Sígueme Sígueme Ey Me tiras una pinche piedra Te voy a reventar el hocico Hijo de puta, güey Largo Sin madre Regresasela A la verga Regresasela A la verga, güey Regresasela De ti Elige puño Y Eloy Se enfrentará al desafío Directamente Elige Inteligencia Y Eloy Usará para no sé qué mierdas Y el otro para ser malvado Apunta la cabeza Tiene una roca que tiene en la mano O suelta la roca ¿Qué harían ustedes, güey? Yo estoy entre estas dos No voy a sueltar la roca, güey Se la apunto a la cabeza Es morrilla, güey Los morrillos valen pito a veces Así que ahí va Sí, joder Oh, cabrón Pero mira Entonces todo quedó bien, güey Sí, güey Me dio un putazo Y tú no me dejaste, cabrón Regresársela Oye ¡Ay! Y acá ya está ¿Por qué? ¡Shh! ¡Ay, cabrón! ¿Por qué soy yo una margen casa? Ah, Eloy Este no es el momento ¿Quién era mi madre? Eloy Ya te lo dije No nos corresponde saberlo Eras una recién nacida Cuando las matriarcas Te trajeron a mí ¿Las matriarcas? ¿Lo saben? Ah, no es tan sencillo ¿Pero lo saben? Eloy Somos marginados ¿Cómo puedo hacer que me lo diga? ¿Las matriarcas? Quizá haya una forma Pues cuéntamela Será peligroso ¿Cómo? Deberás entrenar durante años No me importa ¿Cómo lo hago? Dímelo La prueba El rito de paso de la tribu se celebra cada año Si la superas te conviertes en valiente Pero el ganador recibe un don de las matriarcas Ok ¿Un don de las matriarcas? Sí Lo que el ganador quiera Entonces daré No importa lo que cueste Ganaré la prueba Ya veo Empecemos ya entonces El entrenamiento será muy duro Y tomará años ¿Empezamos? Sí Sígueme Ok Vamos Vamos Han pasado años Desde el video anterior amigos Y hemos estado entrenando Arduamente Eloy Casi se cae de un tronquito Luego vi un conejito Y su pinche madre falló Pero no se preocupen Porque salió un monstruo Y su ¡Oh no mames! ¡Way! Ahí me salvó el señor Muy bien Seguí entrenando Estudiaba bien duro Se le quemaba la sopita Y así pasó el tiempo Hasta que un día Subía piedras como en Assassin's Creed Tiraba arcos como la Lara Croft Tomb Raider Me paseaba entre maderas Como el Como Ciri Y un día Y un día Mientras me colgaba Me ofrecieron ayuda Y dije Ni vergas cabrón Yo puedo solo Y se subió Así fue Como Eloy Le empezaron a salir testículos Y se hizo cada vez más fuerte Y más poderosa Y brincaba chingón Y más chingón Como Tommy Maguire En Spider-Man Pero ella sí llegaba Y creció en un salto De repente Y todo Que vamos a cabrón ¿Cómo creció? Y como nada Con esa ropa tan pesada Es que es chingón A ella Güey Y no te preocupes Mundo Que yo escaló Pendejadas Disparo flechas Y mato Robotsitos Güey No hombre güey Ahora soy la verga Es el mismo de ahorita Ah sí güey Pues mira como te mato güey Mira como te mato güey Tómala güey Y así estaba lista Para afrontar el reto Y tener una barba Tan prominente Como la de Ross Tizado 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 ¿Dónde está? Dos días antes de la prueba Y se larga sin mí Él no haría eso ¿Cómo no güey? Pero amigos Hasta aquí dejaremos este video Nos vemos el día de mañana Con un video nuevo Aquí en el canal de Kylo Burgos Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.